Siempre que te pregunto Porque cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperada Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Todo lo que tú más quieras, ¿hasta cuánto, hasta cuánto? Si pasamos días, y yo desesperada, y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás.